Sí, te di cuenta que te gustaba. Y tenés tres hijos, ¿no? Tengo tres hijos, Greta, de la que hablamos recién y me sumo un poco a la conversación que teníamos con Julián antes de arrancar. Greta es nómada digital. ¿Qué significa esto? Que trabaja digitalmente por el mundo. ¿Ah, sí? ¿Por el mundo? Por el mundo. Vive un mes en cada lugar del mundo que ella elige. Y va viviendo con su pareja, por suerte, con su... Pero para la misma empresa en este caso. O sea, puede ser que cambie de trabajo. Pero elige es un mes para cada empresa. No, no, no. Pero cambian bastante seguido. Y ahora está en la Antártida. ¿Haciendo qué? Bueno, trabaja en este momento, está trabajando en una ONG que tiene que ver con el cambio climático, sustentabilidad, seguimiento de la huella de carbono. Ha trabajado dando clases para la Universidad de San Andrés a la distancia en el tema de blockchain. Y, bueno, nada. Todo en innovación. Lo que quería decir es esto. Los chicos ahora no solo viven de una manera diferente, aspiran a vivir de una manera diferente, sino que tienen una nueva escala de valores. Y creo que los grandes tenemos mucho para aprender de los jóvenes. Tienen una relación con... Y una relación con el medio ambiente diferente. Una relación con la diversidad diferente. Son absolutamente respetuosos de la diversidad de las personas. Una relación con las cuestiones de género diferente. Una relación con el consumo. Totalmente. El consumo. Estos chicos que viven digitalmente consumen poco, porque consideran que el consumo... No hace mal al medio ambiente. Al medio ambiente. No compran más de lo que necesitan, no comen más de lo que necesitan. Mi hijo vive sin heladera. Mi hijo vive sin heladera. No, mi hija no. Come muy bien. Yo tengo una nieta... No quiero pensarlo en estos términos también. Ya voy. Comen de manera muy saludable. Muy saludable. Nunca de más. Nunca de más. Comen lo justo. Yo tengo una nieta que es ámbar, que es vegana. Y es todo eso. Todo eso que contaste. Y los otros chicos también tienen... Dentro de estos códigos viven con otras tareas. Y si no pusiéramos en práctica a los grandes. Pero es cultural, ¿eh? Es aprender como aprender otro idioma. Igual es un desafío, me parece, también esto que hablábamos en un principio, de las empresas. Porque también, hoy por hoy, mucha gente se les va de las empresas. Hay mucha rotación de personal. ¿Pero sabés por qué? Porque tienen otras ganas los más jóvenes. ¿Sabés por qué? Porque cuando arrancan... Hablo de los chicos que han tenido acceso a la educación. Los nuestros. Sí, sí. Yo tengo un hijo que está por recibirse de economista, de economía, en la UBA. Quiso estudiar en la UBA. Podría haber hecho una privada. Excelente la UBA. Excelente. Eligen sus trabajos para aprender, para hacer experiencia. Y van a un trabajo y dicen, bueno, yo vengo acá y voy a aprender. Y si en tres meses no acopié cosas nuevas, cambio de empresa y me voy a otro lado. Y no les importa. No están que por el puestito, por la cosa fija. Tengo otra hija que está emprendiendo un... Es una cosa que se llama comité, que es donde convocan a gente que tiene diseño, presentan nuevas cosas de diseño, están en una vanguardia haciendo curaduría de diseño. En fin, buscan su propio camino. Buscan su mérito. Buscan generar sus propias condiciones. Es difícil. No esperan que nadie los mantenga. No esperan que nadie los mantenga. Pero como decía Mónica, educados. Son chicos educados que han podido elegir cómo trabajar, dónde trabajar.